Compañeros Naranjitos, queridos agricultores de mi provincia, Guayas, reciban un inmenso abrazo desde el otro lado del planeta. Como quisiera estar con ustedes para defender a la patria, eso es nuestro deber, para defender al campo, para defender al agricultor. Se están llevando el país en peso, hay retroceso en todos los sectores, quieren privatizar las empresas públicas, el seguro social, quieren cogerse de nuevo la tierra que ya habían concentrado antes, dejar sin tierra a nuestra gente, como ya lo hicieron con la reserva Arenillas en el sur del país, revirtieron las tierras que le dimos a organizaciones campesinas, a defender lo logrado. Desde el primer momento ustedes saben que tratamos de hacer justicia social, que pagaran los banqueros lo que debían al Estado. La hacienda La Paquita, los Isaías, fue a mano de nuestros agricultores y muchas otras haciendas en el plan tierra. Además de horas por doquier, por ejemplo, siempre recuerdo la estación del tren en Naranjito. Y me parece que ahí estábamos haciendo una escuela del milenio casi terminada y este gobierno en más de 20 meses no ha sido capaz de finalizarla. Tenemos que recuperar la patria. A darles una palicia este 24 de marzo, a mostrarles que somos más, muchísimos más. Ellos tendrán sus medios de comunicación, sus bancos, su poder económico. Tienen todo menos pueblo, eso lo tiene la Revolución Ciudadana. Todo, todito 5, a decirle a la gente que no somos Lista 35, ni un solo voto de esos traidores, ni un solo voto de Alianza País, Lista 35, que nos la robaron los traidores. La Lista 5 nos abrió las puertas, Compromiso Social, por la Revolución Ciudadana. Todo, todito 5, Pierina Correa para la Prefectura del Guayas a derrotar a los socialcristianos, cómplices de este gobierno. Y José Parrales para la Alcaldía de Naranjito. Todo, todito 5. Hasta la victoria siempre, compañeros.